Constrúyete Un consumo de sustancias para nuestra salud Una vida sin violencia que promueva una cultura en cooperación Porque en nuestras manos está el futuro de una mejor nación Constrúyete Fumenta todos los valores Y para ser un México mucho mejor Constrúyete Es un programa que te ayuda Aprender a convivir mucho mejor Una vida saludable Sin consumo de sustancias para nuestra salud Una vida sin violencia Que promueva una cultura en cooperación Porque en nuestras manos está el futuro de una mejor nación Aprender a convivir mucho mejor Aprender a convivir mucho mejor